Ahora, extrañas criaturas captadas en video. En este video un grupo de amigos deciden descansar en medio del desierto, prácticamente en medio de la nada. Lo más curioso es que al pasar la cámara, se encontraron con una criatura que iba caminando por la zona. Cuando decidieron acercarse para enfocarla a ver que era lo que realmente habían filmado, la criatura se había esfumado. Desgraciadamente, este es el tipo de videos que nadie puede justificar si es verdad o mentira. De todas maneras y en todo sentido, mi querido espectador, tú eres quien tiene la última palabra. Dicen que el hombre conoce más del espacio que es su propio planeta. Un explorador estaba filmando curiosamente sobre el bosque, pero inmediatamente encontró una criatura bastante extraña que lo perseguía y lo observaba fijamente. La persona que filmó este video decía que sentía una presencia detrás, que lo miraba fijamente todo su trayecto, hasta que decidió filmar en el bosque a ver que encontraba de novedoso. Pero sea yo con esta extraña criatura. Solo tú me puedes decir si es verdad o falso. Este sujeto estaba esperando que llegara su hermano del supermercado. Empezó a filmar como deporte, era una costumbre para él filmar lo que se le pasara por el frente. Pero curiosamente ese día captó algo sobrenatural. Notó que una criatura humanoide se filtraba en uno de los vidrios del auto. Pero aparentemente era real su creencia. Se trataba de una persona. Pareciera como si fuera el espíritu y el reflejo de una entidad. Era el espíritu de una persona que lo estaba mirando fijamente. Pero nadie como tú para decirme la veracidad de este video. Te dejaré como un experimento filmar a todo momento a ver qué criatura captas en tus espejos. Este video también se trata del bosque. El hombre no ha descubierto lo que hay en esas junglas espesas. Hay criaturas que aguardan por nosotros. Solamente habría que investigar un poco más para descubrir nuevas criaturas. ¿Y qué me dices de esas junglas vírgenes donde el hombre jamás ha puesto un pie? ¿Qué criaturas nos aguardan a la vuelta de la esquina? Este sujeto se adentró a lo que parece ser una casa abandonada. Y lo que allí descubrió realmente le erizó los pelos. No podía creer la veracidad de la realidad de lo que estaba experimentando su vista. No sé qué pienses tú al respecto sobre estos videos que acabas de ver. Pero para mí solamente son unos montajes. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Let's go inmediatamente! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.